Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Crew Hoy tenemos esta preciosidad porque es una auténtica preciosidad delante nuestro El Ferrari FXXK, ¿me acuerdo? De hecho lo pone por aquí, mira, ahí lo pone Ahí lo pone, para que me creáis Bueno, es una auténtica preciosidad de... 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 Iba a decir de coche, pero... pero... joder, casi me doy... me meto al ojo el pico del barco Eh... una auténtica preciosidad, chicos El caso es que hoy lo que quiero hacer es, por fin, ¿vale? Se escucharon un poquito bajo Yo creo que vamos a darle un poquito de... un poquito de volumen al juego Porque se escucha un poquito... un poquito bajito Entonces, lo que quiero hacer, antes de nada, es la carrera para conseguir el McLaren P1 Eh... supongo que habrá habido un lagazo ahí porque he cambiado de pantalla Quiero hacer, eh... la carrera del McLaren P1, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a darle pausa, vamos a actividades Tenemos aquí al tío, ¿vale? Y vamos a viajar hasta allí Eh... tengo ganas, tengo ganas sinceramente de... Vale, vamos a ver qué vehículos tenemos para esto Solamente tengo el Ferrari, el 358, ¿vale? Vamos a hacer la carrería... la carrerita contra tío Contra el puto tío Ahí está su McLaren y tenemos que ganarlo Vamos a darle cañita No tienes opciones contra mí, ¿por qué molestarse? Madre mía, tú, ¿cómo fue esa mierda? Recordad que tenéis que ver muy bien... El mapa Yo, de hecho, me gusta ponerlo así Y esta cabra es una auténtica pasada, tío Es una auténtica pasada, tío, este juego, eh La verdad es que no le doy tanto como me gustaría Pero juego con mi padre a veces y todo eso por... Por echarme una risa Madre mía, me acaba de pasar y no me he dado ni cuenta, eh Pero me gusta así porque se ve todo el coche, eh No voy a dejar que me adelantes Ni ahora ni nunca Pero si te acabo de adelantar, pedazo de pringao Madre mía Hostia, que viene, eh No me lo puedo creer Maldita sea, tío Nunca mejor dicho Puto tío Tengo que darle bastante caña por esa equivocación, tío Por el puto coche Venga, vamos, vamos, vamos Ya sabéis que tenemos que ganarle, tío Como sea Para que nos dé su McLaren Y la verdad es que a mí Los McLaren Me parecen súper guapos El P1 me gusta menos Pero, por ejemplo Mi McLaren favorito es el 720 Que es la bollísima, tío Hablando de tío Lo tenemos justo delante Lo tienes justo donde lo quieres tener Vale Vamos por el 36% de la carrera Atención Que lo vamos a adelantar ya Puto inútil Me queda adelantar Pero no lo dejo Al final me equivocaré yo por su culpa Ahí le estoy viendo el morrete Al tío ¡Woohoo! Perfecto ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde vas, Pimpollo? Uy, ese hombre Vale, vale Vamos a mantener la distancia con él Así un poquito lejos Tal ¡Viene, viene! ¡Mamón! Madre mía Eso yo es un policía Vale, me gusta mucho El minimapa este De esta manera ¿Vale? O sea De esta manera no De esta ¡Histias, vamos! ¿En serio? Voy con mi motito Mi motito Es una BMW ¡Uy, madre mía! Con la moto creo que no tiene posibilidades él, ¿eh? No me lo puedo creer He dicho que no tenía posibilidades ¡Error! Viene por ahí Cargé con la moto Te metes una hostia Y te quedas cardíaco, ¿sabes? ¡Uy, persona! Vamos Deberíamos competir sin reglas Al más puro estilo callejero Al más puro estilo callejero Dice ¿Me va a cambiar la moto ahora o qué? No creo Ya llevamos un 87% ¡Hostia! No he tocado el edificio, chaval ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡La moto que bien va! De acuerdo De acuerdo 95% 26% Le voy sacando bastante ventaja A no ser que la cague ahora En el puto último momento Que puede ser Que puede ser No te digo yo que no ¡Ja, ja, ja! Que me pongo muy nervioso Ahí está Ahí está ¡Uh, uh! ¡Sí! ¡Has ganado! ¡El primero de la vista! ¡Dios, tío! Estará que trina Y por mí que trine Todo lo que quiera ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chulito me pongo, eh! ¡Cuándo gano! ¡La leche, tío! Eso era un GTR ¿Y por qué ha salido Disparado de ahí? Primero Ahí está 31.000 pavos Vamos a ver lo que nos dicen ¡Ups! Definitivo ganado Ahí está McLaren ¿Y dónde está el McLaren? Pues tenemos que irnos Esto me lo ha dicho mi padre Disponible en la base A ver Muchos de nosotros Queremos abandonar las calles Y legalizar las carreras Sería más seguro Para todos Y podríamos dar Mucha más caña Pero no todos Desean apartarse De nuestras raíces Insisten en el coraje Que hay que reunir Y en el subidón Que uno siente Al arriesgarlo todo Dicen que provenimos De las calles Y que ese es nuestro lugar Poco hay que decir Contra eso Pues sí Venga A tomar por culo Esto somos Y a esto Nos dedicamos Qué pesadito es Nuestros coches E intentamos Que merezca la pena Siendo auténticos Mientras nos debatimos Entre lo legal Y lo callejero Tomar una decisión Sí, sí Silencio Madre mía Qué pesado hijo Vale Vamos para allá Mujum 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 Y has dejado sin palabras A muchísima gente Es para sacar pecho Y no parar Por cierto Verás que algo te espera Si vuelves Por el spot Si es lo que creo que es Lo pasaremos en grande En la carretera Viendo lo que eres capaz De hacer Vamos para allá Toco te vas a dormir Ahora en los laureles ¿Verdad? Toco, cómo habla esta peña ¿No? Vale Creo que esto Está Tiene que estar por aquí Pero no me acuerdo De dónde está, chaval No me acuerdo, tronco A ver Un momento Es que no me acuerdo Dónde había que ir Vosotros sí que lo sabréis Vale Pero Pero yo no me acuerdo Tronco Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Tronco A ver Estamos aquí Si es que estaba aquí Estaba como Aquí, aquí, aquí Claro, claro, claro Míralo Aquí está Oh, sí Oh, sí Pues aquí está El McLaren P1 Compadres La verdad es que Es súper bonito, tío Es súper bonito Y como es un coche nuevo Vamos a ir Uy, perdón Vamos a Darle rendimiento Aunque me da pena El Ferrari Porque, por ejemplo Este tiene 908 caballos Y corre a 355 km por hora Perdón Y el Ferrari 356 km por hora Con 652 caballos Es una puta máquina De matar Este Ferrari Lo que pasa es que El McLaren P1 Pues vamos a Vamos a llevarlo ahora ¿Vale? El Ferrari me encanta Nunca, nunca, nunca Me compraría un Ferrari En la vida real Nunca Jamás En la puta vida Me compraría antes Un McLaren ¿Vale? El P1 no Porque es demasiado caro Pero los Ferraris Es que, tío No tienen ni Ni para meterle un CD ¿Qué me estás contando? Ni GPS ni nada Entonces El McLaren Que más me gusta Es el 720S Es la puta hostia Y vamos a verlo A ver si está Si está en este juego Me lo compro McLaren No, el 12 No, no está El F1 El F1 Está muy guapo Porque es un Digamos Triplaza ¿Vale? El F1 Es El asiento del piloto Está justo en medio Y luego tiene dos atrás A los lados Cosa que No voy a decir Ningún coche ¿Vale? Pero Pero muy pocos coches He visto así Por no decir ninguno El caso No está Es una pena Pero Pues bueno Renault Hostia El RDS ¿Y esto qué es? Vale Aviones Paco Aviones Y esto Aviones Vale Las marcas que no tengo ni puta idea de que son Pues son aviones Vamos a irnos a nuestra casa Porque tengo ganas de tunear el McLaren ¿De acuerdo? Y vamos A tunearlo Pero ya Ferrari no vamos a tunearlo Lógicamente Porque es que Es que no se puede tunear Este coche Las llantas Y el color de De las pinzas de freno Que el color de las pinzas de freno Lo vamos a poner así Tipo Ferrari Porque mola mucho más Y vamos a seleccionar El McLaren P1 Recordaos que estos son El Ferrari y este Son de carrera de Ehm Touring car ¿Vale? De supercoches Y el Ferrari Es Uy ¿Dónde está? Perdón Y el McLaren Es un Ehm A ver ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Ay Un hipercar ¿De acuerdo? Vale Vamos a tunearlo Pieza visual Capo Me mola Sí La verdad Para choque delantero Oh, qué chulo Así no me mola nada Ah, ensanchado Vamos a ponerle el ensanchado La llanta Se la vamos a dejar Color de la mordazeta Vamos a Depende del color que le pintemos después Espejos Vamos a ponérselos en carbono Me molan un montón Guardabarro trasero Uf Ensanchado A tope O sea Estáis dando cuenta De que Pedazo de ¿Sabéis? Uf Mola, mola El alerón Ostras Espérate El alerón Lo voy a dejar Para el último Vale Este es el original Y este Me molan un montón Los dos tubos de escape Me molan un montón Los dos tubos de escape Sí, sí, sí Se lo voy a dejar Se lo voy a dejar Tío Color del interior Yo soy de rojo O de negro Bueno, eso Vamos a dejar negro De acuerdo Y vamos a ponerle Un alerón Ah, vale Menos mal Menos mal Mira Sinceramente Yo pensaba Que iba a ponerle El alerón este De la hostia Me están hablando Pensaba que le iba a poner Un alerón de la hostia ¿Sabes? Pero me gusta mucho Que conserve este Pero en fibra de carbono Porque este es el original Este es el que a mí me gusta Y este No tanto Exactamente Fibra de carbono A tope Vamos a ponerle Un diseño ahí Chulo Exclusivo Vamos a ver Exclusivo Ah, estos son una mierda Los 100 mejores Para el P1 Oh, qué chulo tú De policía Qué guapo Qué guapo tío No me mola tanto No me mola tanto No me mola tanto Tampoco Uh, camuflado Mola Este también mola La moda La moda tú La moda Hostia Si te digo que este me mola ¿Qué me cuentas? Vale Pues Chicos y chicas Parece que le han pisado Un camión Tú Al coche este Vaya tela Eh, a ver Un momento Vamos a dejarle este Me ha molado tío Me ha molado Y se lo voy a dejar Pero ¿Color rojo? ¿O color negro? Cojones Vamos a ponérselo rojo Tío ¿Colo? Hostia Así mola tío Alcántara 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 Ostras Qué guapada tú Qué puta pasada tío O sea ¿Veis? Lo que os decía De los McLaren Está muy guapo Por dentro tío Flipas Qué pedazo de buga tío Pues chicos Chicas ¿Queréis que lo probemos? Mirad que Mirad que luce Te freno tío Qué pedazo De luce Te freno tío O sea Son la polla Me encanta Son coches Que me encantan Los putos McLaren Mira cómo se levanta El puto lerón Dios Está increíble A tomar por culo La bicicleta Madre mía Oye Cómo tuerce Tú esta mierda Tuerce muy bien ¿Eh? Uh Qué torsión Chaval Bueno 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 Os propongo una cosa Como ya hemos vencido a tío ¿Vale? Os propongo otra cosita ¿Vale? Lo probaremos Este coche En el siguiente vídeo Que será Pasado mañana ¿Vale? Porque mañana voy a subir Un vídeo Que os va a gustar mucho Tiene que ver con Marte Y alienígenas Ya lo veréis Está cojonudo Pero Pero Eh Ya hemos vencido Al Al Jefe de Street Racing Vamos a intentar ahora Con Offroad ¿Vale? Porque llevamos un 59% Y necesitamos un 70% ¿Vale? Necesitamos solamente Un 11% más Para El El cambio ¿Vale? O sea Aquí Es Eh Bueno La llave de la ciudad Del tío ¿Verdad? Y aquí la carrera Es el cambio No sé contra quién Eh Jugaremos Supongo que será el barbudo ese Y bueno Freestyle Pues ya sabéis que es la tía esta Y el Pro Racing Es el pavo este También El El de la copita El del copón El caso chicos Es que si os ha gustado Espero que le deis un gran like A este vídeo Que os suscribáis Si no lo estáis Porque ¿Qué hacéis? Que no estáis suscritos Vosotros sabréis Nos vemos en el siguiente Mocom Perdón Perdón Me he liado Nos vemos en el siguiente episodio Y Mañana Más Y mejor Adiós ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis?